Y ahora tengo la tola y por qué será, porque ando en un corolla y por qué será, que tengo pila de rabandolas, que será, porque ando en un corolla y por qué será, que yo tengo pila de rabandolas, va a quedar, que eso es que uno lo tiene, es que yo ando de arriba a abajo en Timberland, si ustedes quieren cotorra, bajen pa' acá, DJ Carol, colaborando con gente bacana, no tenemos que ver, y en la mano pide mala, ya, sabes que lo quiero, esto es lo nuevo que viene, Acapella Music, ve, la vaina que está trabajando a nivel de todo, eso no es de que tú tienes estudio, mentira, que yo hago todo lo mismo en Acapella Music, ya, 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 ya Es un mambo durísimo, quito la vaina. ¿Quién produce el beat? DJ Harold, el prototipo del sonido. Molopa, si tú no sabes lo que es Molopa, ponlo en Rewind. O sea, al seré. Palomo, palomo. Ya, oye que loco, yo te voy a dar el coro de la vaina que vamos a hacer. Dice, no me quieren hacer coro porque yo estoy atrás, porque no tengo dinero y en mi reina la humildad. No me quieren hacer coro porque estoy desbaratado, porque paso pila de hambre y yo conmigo tan negado. No me quieren hacer coro porque yo estoy atrás, porque no tengo dinero y en mi reina la humildad. No me quieren hacer coro porque estoy desbaratado, que paso pila de hambre y yo conmigo tan negado. Es el pila de Magogo, que me ha atado mandola. Porque ando y estaba atrás y ahora tengo la tola. ¿Y por qué será? Porque ando en un corola. ¿Por qué será que tengo pila de la bandola? ¿Y por qué será? Porque ando en un corola. ¿Y por qué será que tengo pila de la bandola? Oye, fuera con eso. A los lados de la gente dura. Mikey Montana, tú sabes que lo que es de Irran en la casa, la gente activa, Calle Music, toda la vaina, mira, yo estoy cultivando, manito. Esta pa' acá. Esta pa' acá, mira. Esto es lo que se está bregando aquí, mira. Ay, ay, ay. Aquí bregamos con todo. Música. Señale pa' allá, señale pa' allá, a ver qué es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que tú quieres? Mira, baja pa' acá. Mira. Ubica. Tú conoces eso. Tú la conoces, ¿verdad? Ya. Déjalo ahí, no le dé más. Pa' qué. Pa' ya poner la querella allí después. Música. Pa' lo hombre. A pesar. Oye, que lo sé. Banco trabajando una vaina dura, que no es di que pepe, que pepe, 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 pepe. Oye cómo es la vaina. Sato, 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 por ahí viene Sato. Sato, 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 Sato. Por ahí viene Sato. El ruidero en la esquina, todo el mundo embalado. A ti, Sato, ya te tiene vaciado. Ya te tiene vaciado. Sato, lo que déjalo ahí, que después, mangadera con él. Y esto es lo que se está trabajando, manito. En ancapella, music, vuelvo y te digo, ve que lo que es. Esto es para la gente que es para aquel lado. Romina, huachupita, la cañita. Oye, Christian, tú sabes que a Barry Catorce está volgando con la vaina. Ve, ¿quién le está produciendo? Acapella, music, papá. DJ Harold, el prototipo. Aquí está claro. Oye, que loco hay, que no se me quede la payola para mi hermano. El Diablo V. Diablo V. Que el que tiene la cámara, el producto. Tú no lo ves porque me está grabando. Maldito Palomo. Tú estás loco, eh. Oye, que lo que tiran a Melvi por ahí atrás, que Harold, yo le voy a enseñar. Oye, que loco hay, que lo que es. Ya, es lo que, compay, tenemos la vaina. De Barca Rizzo, vamos pa' high. Estamos colaborando con gente bacana. DJ Harold, el prototipo. De aquí no te salga. Vé, dale pa' acá, compay. Vamos a mostrar. Tari Catorce, a ti te va a rajar. Estamos cultivando vaina buena. A ver que lo va. Flaco V. Mira, dale pa' allá. Hey, no tenemos que ver, compay. Estamos recando. Con gente bacana, la gente no está grabando. Vé, dale pa' acá, compay. Si somos gatos, DJ Harold, en el instrumental. Estamos vacana. Vengo sereno de nuevo otra vez. Y conmigo, tú no vas a poder, pues yo brego en el instrumental. Y que lo que es. Te improviso también. Esto es barna, pa' que tú veas que lo que es. Tengo la timbala y tengo el poder. Soy cocoro de la pinta. Pues ya tú sabes que tengo pila de mami linda. Vé, papi de mami linda. No tenemos que ver con nadie. Si no te quita, me equivoqué. Compay, no tengo que ver. Aquí en tu te lo enseño, yo sé que no va a poder. Dale pa' acá pa' que tú veas. Si te vaqueas, no tengo que ver con nadie. Si la vaina se marea, no tengo que ver, compay. Si soy un vaquero, es que nos juntamos a ti con compay. Somos del día. Sabes que somos el quiero. Si tenemos pila de cuero, tú eres un palomo. Y yo lo sé, pues conmigo tú no vas a poder. Si me despegue, vas a hacer lo que es. Que yo tengo mi flow. Vé, eh. Y lo combino todo por la E. Y como es, así es que es. ¿Y por qué será? ¿Por qué yo ando en un corola? ¿Y será, y será? ¿Por qué tengo pila de rabandola? ¿Y por qué será? ¿Por qué yo ando en un corola? ¿Y por qué será? ¿Por qué tengo pila de rabandola? ¿Que tengo pila de rabandola? ¿Qué hago, pi? Es una vaina pa' que... Ya, 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 ya. Que tú se pongas homo. No, ya, 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 ya. Lo ha publicado. Lo ha publicado. Oye, en Acapela Music con DJ Karol, el prototipo. Ya, y que no se olvide. Que no se olvide. Y el sonido, manito, y el sonido. Ya. Y eso es a nivel. Oye, que lo que es, vuelvo contigo. Yo no tengo que estudiar. Yo no tengo que hacer cursos de piano. Yo tengo mi oído. Maldito palomo. ¿Por qué todo lo mío sale duro? Dile. Ubica. Ra. Ubica que lo que es. De ahí, de ahí, de ahí. Y no, no, no. Oye, y de letraza no es la correa. ¿Qué es lo que dice? Eso sale con el sonido. Ya. Ubica pa' acá, manito. Mira. Ya. Eso me lo dio el sonido. Ya. Ver que lo que es. Y la correa, ¿qué es lo que dice? De letraza no es la correa. Ubica que lo que es. Mira. Ra, mira. DJ. La raja. Punto com. Ya. Maldito palomo. Tú estás loco, ¿eh? Mentira. Mentira, no mentira. Páralo ahí, ya lo vi. Ay, mi madre.